Cállate Vamos a ver, raíz quinta de 33 ¿Vale? Según lo que pone aquí Según lo que yo veo en el gráfico, le ha hecho una cosa así Él ha empezado Para empezar en un número lógico, claro Tú raíz quinta de 32 si la puedes hacer Con raíz quinta de 32 No va a tener ningún problema, porque es 2 ¿Vale? Entonces La función Raíz quinta de 32 va a pasar por el 2 Y luego tú tienes que coger un incremento ¿Y el incremento cuánto tiene que valer? Para que sea raíz quinta de 33 X más H Tiene que ser 1, ¿no? O sea, X es 32 Y H es 1 Hasta aquí vamos bien Entonces la función va a hacer una cosa así Más o menos Entonces tú para calcular El incremento este Que salta de aquí a aquí El tío dice Vamos a ver F de X sub 0 es esto Y el diferencial de F de X sub 0 va a ser este cachito ¿Vale? Que es la derivada ¿Sí o no? O sea, que la derivada De X sub 0 va a ser aproximadamente H, que es esto Por la tangente ¿Y por qué por la tangente? Me pregunto yo El ángulo El ángulo sería Alfa Sería este Pero, ¿qué tiene que ver eso con H? A ver F' de X sub 0 Es igual a Es igual a Yo he puesto Yo he puesto F' de X sub 0 Y no F' de X sub 0 Es la diferencial de F de X sub 0 Que va a ser este trocito De aquí Este trocito de aquí Va a ser La tangente del ángulo por H ¿Por qué? Ah, claro O sea Vamos a ver La tangente Cateto Puesto ¿Sí o no? Que sería Diferencial de F de X sub 0 Partido cateto contiguo Que es 1 Porque de 32, 33 Hay 1 ¿Vale? Entonces le ha dicho Vale Eh H es 1 Bueno, aquí tendría que haber puesto H Pero como H es 1 Me va a coincidir Y como la tangente de alfa Es la derivada La diferencial de X sub 0 Va a ser F' De X sub 0 Por 1 Que el intervalo que hay De aquí a aquí ¿Vale? Entonces tú te coges Haces la derivada De F' de X Sería Raiz quinta ¿Sí o no? Raiz quinta de X La derivada La derivada La derivada sería Un quinto Por X elevado Menos cuatro quintos No X no Bueno, sí La derivada es esa ¿Y X0 cuánto vale? O sea, F' de X sub 0 Sería Un quinto De 32 elevado a menos cuatro quintos Ahora 32 elevado a menos un quinto Es 2 elevado a menos cuatro ¿Sí o no? Y un quinto por 2 elevado a menos cuatro Es uno partido 16 por 5 es 60 Y uno partido 60 Es 0,0125 ¿Qué es el casito que me falta? O sea, la raíz quinta De 32 Es 2 Y me falta el casito ese 0,0125 Para tener la raíz quinta de 33 Que sería 2,0125 Ahora si tú coges la raíz quinta de 33 Con la calculadora Te da 2,0123 O sea, es una aproximación bastante buena De resultados de la raíz quinta de 33 Pero yo os digo que esto lo daréis Y se llama el polinomio de Taylor ¿Os interesa de Argonos? Yo no